El tema de la Fundación Borja Sánchez ha estado en mi agenda durante todo este verano. He tenido varias reuniones con su presidente y he mostrado el interés desde la Diputación a que este proyecto siga siendo una realidad, dado que de hecho no ha habido ningún cambio organizativo y estructural desde su puesta en marcha hace más de cuatro años para que este sea cuestionado en sí. Desde la Diputación apelamos a la sensibilidad del nuevo gobierno de la Consellería de Sanidad a que actualmente este trabajo por los más débiles y vulnerables sea una realidad. Ellos siempre apelan a que hay que trabajar por los más débiles y aquí tienen una oportunidad increíble. No podemos dejar de lado a estos niños ni a sus familias y debemos de trabajar para que esa asistencia día a día que han recibido en su tratamiento y que tan buenos resultados según los familiares que son los que están día a día, tan positivo les han aportado y lo contentos que han estado siempre con el excelente trabajo por parte de los profesionales del Hospital Provincial, siga siendo una realidad. Nuestro trabajo ha sido trabajar porque algo en lo que creemos, que se trabajó en su día para que fuera una realidad, siga siéndolo. Estamos a que se les dé una solución, no se puede dejar un colectivo como este de un día para otro sin su atención y en ello hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando.